No hay camino ni luna en mi habitación Todo pasa y no puedo ver el sol Cuando creí que todo estaba a mi favor Caigo al suelo, me despombo Me golpeó en el centro de mi corazón Inesperadamente me lo destrozó Es tan difícil para algunos aceptar Que no vivimos solos, siempre hay alguien más No hay excusas ni perdón para olvidar Ya está hecho el daño, no hay vuelta atrás Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada Cuando me dijiste todo va a estar bien Cerré los ojos y dejó de entender No es tan simple cuando se puede perder Sin embargo te parece tan trivial El tiempo es la mejor expresión de amor Y a los dos el tiempo se nos escapó No, no tengo la respuesta Dime que se esconde en tu mirada Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada Dime la verdad Dime que se esconde en tu mirada 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 Gracias.